Estábamos hablando también de que a nivel nacional ayer terminó la labor parlamentaria de los diputados y los diferentes ministros y secretarios de la nación que estuvieron explicando cómo afectaba el DNU y la ley Omnibus en los diferentes sectores. Uno de los temas puntuales que se trajo es qué pasa con las retenciones y la parte económica. Los diputados estuvieron muy enojados porque reclamaban la presencia de Caputo en lo que es justamente el recinto. Él no fue a explicar las medidas económicas, fueron el resto de los ministros y fue uno de los temas que más se criticó por parte de los diputados. Además que hubo de todo, hubo peleas, hubo insultos. Sí, hubo muchas peleas de parte de los diputados con la conducción nacional, con el presidente. Fue un ambiente bastante hostil para todas las partes. Expert, que fue quien llevó adelante prácticamente todo lo que tuvo que ver con la parte económica, también discutió bastante y duro con los diferentes bloques que estaban presentes en este momento. Pero teniendo en cuenta todo esto que se vivía dentro de lo que fue esta labor parlamentaria por parte de los diputados junto con las autoridades nacionales, en otro sector del Congreso se estaban llevando adelante reuniones que tienen que ver puntualmente con las economías regionales. Esto tiene que ver puntualmente con las retenciones y cómo impactan en la parte vitinícola en la provincia de San Juan, pero además cómo impactan también en la mayoría de los departamentos, en la mayoría de las provincias. Estuvimos dialogando con Gualberto Allende, diputado nacional, quien remarcó que en este encuentro que ya fue presencial hubo uno virtual al comienzo de la semana y se llevó adelante también ayer, perdón, el día miércoles un encuentro presencial donde estuvieron 18 provincias representados con la COVIAR para ver cómo se trabajaba el tema retenciones y cómo esto afecta fuertemente al sector. Vamos a escuchar entonces la palabra de Gualberto Allende haciendo un resumen de lo que fue este encuentro. Bueno, sí, sí, habíamos sido invitados, ya habíamos tenido ya un Zoom el día lunes con legisladores de varias provincias que tienen actividad en la vitivinicultura, que son 18, casi la totalidad de las provincias del país ya tienen alguna actividad con respecto a la vitivinicultura. La problemática es lo difícil que va a ser para la vitivinicultura porque recordemos que en septiembre todas las economías regionales, incluida la vitivinicultura, pasaron a tener retención cero. Anteriormente tenían 4,5 y resulta que se ha duplicado en este proyecto, se lo ha llevado primero, se quería llevar a 15, luego se ha dejado en 8. También comentamos las gestiones que había estado haciendo la semana pasada el ministro de la Producción de San Juan con el ministro de la Producción de Mendoza. Estuve en contacto con el ministro de la Producción de San Juan Fernández, comentándole todo esto y poniéndonos también a disposición para trabajar en conjunto. Va a ser una situación compleja y lo más grave también de esto es que lo va a terminar pagando el productor. El pequeño productor es el que va a terminar pagando este 8% porque se va a trasladar al costo de la uva. Claro. ¿Y el pedido con respecto a los productores es que vuelva a la retención cero o que por lo menos se vuelva a 4? Y que se haga la misma consideración que ha tenido con otros productos, como la hierba y demás. Hay 20 productos de las economías regionales que tienen retención cero. La idea es trabajar en los distintos bloques para que se saque esta retención porque es una situación muy compleja la que están viviendo las economías regionales y principalmente por lo que significa la vitivinicultura, la generación, la mano de obra que tiene, que no hay ninguna otra actividad agropecuaria que tenga, que genere tanto valor agregado, tanta mano de obra como la vitivinicultura.